Algebra de Valdor Reducción de términos semejantes Reducción de un polinomio que contenga términos semejantes de diversas clases Ejercicio 10, numeral 14 Procedimiento Para reducir un polinomio con diversos términos semejantes y de diversas clases Se procede de la siguiente manera Primer paso, se agrupan los términos semejantes de cada clase Segundo paso, se reducen los términos semejantes entre sí Tercer paso, se da la respuesta ordenando el polinomio resultante En este ejercicio 14 se pide reducir este polinomio Que tiene términos de tres clases distintas Están los términos con a a la m más 2, los términos con x a la m más 3 Y los términos que no tienen parte literal Yo voy a escribir primero los que tengan a a la m más 2 Recordemos que dos términos son semejantes entre sí cuando comparten las mismas letras Y con los mismos exponentes Aquí hay otro que está escrito en términos de a a la m más 2 Y este también más a a la m más 2 A continuación voy a escribir los términos en x a la m más 3 Menos x a la m más 3 Continúo con este más 5 M Perdón, 5x a la m más 3 Y luego escribo menos 5 Por x A la m más 3 Por último escribo los términos que no tienen parte literal Menos 5 Más 8 Y menos 6 En el próximo paso Reduzco los términos semejantes Voy a reducir primero los que están en términos de a a la m más 2 1 más 1 da 2 Menos 3 Menos 1 A a la m más 3 Reduzcamos estos que están con x a la m más 3 5 menos 5 da 0 Menos 1 Menos 1 X A la m más 3 Ahora reduzcamos estos Menos 5 menos 6 da menos 11 8 menos 11 igual a menos 3 Y esta es la forma reducida de este polinomio Ahora solamente tiene tres términos Hay que notar que los dos polinomios son equivalentes Con esto termina la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender